¿Qué tal banda de Atomix? Hoy es miércoles de Alex, miércoles de Blazor y toda la información de los videojuegos en el Atomix Daily News. ¿Será Conker o será Banjo-Kazooie? Rare se encuentra trabajando en un nuevo juego AAA. Rare es como una triste historia que nunca termina, desde sus años de gloria con Banjo-Kazooie hasta... bueno... Kinect. No obstante, el futuro luce brillante ya que actualmente se encuentran trabajando en su próxima aventura AAA. El anuncio de la aparición de Conker en Project Spark podría dar unas pistas al respecto, y el mismo Phil Spencer ha hecho declaraciones sobre la empresa regresando a su antigua gloria. La compañía se encuentra publicando ofertas de empleo para ingenieros de software y gente experta en videojuegos como servicio, por lo que podríamos escuchar un anuncio muy pronto. Ya regresa, Rare. Y Steam ya nos permite pagar con pesos mexicanos. Con J. Hoy se puso en marcha la opción de pagar en pesos mexicanos en Steam. Esta nueva opción para México es posible gracias a Boa Compra de UOL, cuyos servicios de pago ya permitían anteriormente a jugadores brasileños acceder a distintas opciones en la plataforma de Valve. Anteriormente en México solo existía la opción de pagar con tarjetas de crédito, débito o PayPal en dólares americanos, y Steam solo contaba con 5 monedas a nivel mundial. Con esta nueva opción, se ofrece a los usuarios la oportunidad de pagar con medios como Podito Cash y OXXO. Lo curioso es que la conversión a pesos mexicanos resulta en precios más baratos, por lo que juegos como The Evil Within y Borderlands The Pre-Sequel cuestan alrededor de 500 pesos. Ya no es rumor, pues The Pokémon Company decidió lanzar una app gratuita llamada Camp Pokémon a través de la App Store de iOS. Esta consiste en un conjunto de 6 minijuegos sencillos con el objetivo de enseñarles a los jugadores más jóvenes a convertirse en todos unos expertos del universo Pokémon y de divertir a quienes sean seguidores de la franquicia. El título nos permitirá obtener pines y estampas virtuales conforme vayamos jugando y superando los objetivos que se nos planteen. Aventar pokebolas a todo lo que aparezca en pantalla, identificar al monstruo oculto, decorar fotos y más actividades, estarán disponibles en esta app. ¿Ya la bajaste? Yoshi's Circuit llegará dentro del primer DLC de Mario Kart 8. Vayan calentando motores, que el primero de los dos DLC para Mario Kart ya está muy cerca. Nintendo ha revelado que el famoso circuito de Yoshi, pista que debutó en Mario Kart Doll Dash para GameCube, regresará triunfalmente al Wii U. El primer DLC que llegará en noviembre incluye a personajes como Mario Tanuki, Cat, Peach, Link, 4 Karts y 8 nuevas pistas, siendo Yoshi's Circuit una de ellas. Podríamos ver un juego de Meat Boy muy pronto. El 20 de octubre se cumplieron 4 años desde la salida de Super Meat Boy, uno de los juegos que marcaron el inicio de la oleada indie que hasta la fecha permanece. Recientemente, Team Meat anunció a través de un tuit que sería posible ver un nuevo título de Meat Boy muy pronto, debido a que desde la salida del juego, la industria ha venido en una picada constante. ¿Será que pronto veamos un anuncio oficial? Recuerden que ya tenemos disponible el Monopoly de Nintendo. Estas fueron las noticias de hoy, yo soy Alex y esto fue Atomix Daily News.